¡Guau! ¡Tus frases han mejorado bastante! Ahora que tus superpoderes están bajo control, creo que estoy hablando por todas las chicas superpoderosas cuando declaro que tú... ¡No estás lista! Pero, profesor, completé todas las simulaciones. Sí, pero todavía no hemos probado tus poderes. Solo porque tuviste suerte en el simulador... ¡Vamos, profesor! ¡Qué es el año se hace! Niñas, ya he tomado mi decisión. Es por tu propio bien, Brisa. Solo debes confiar en mí. Pero... ¡Profesor! ¡Ay! ¡La señal de emergencia! ¡Vamos, chicas! ¡Andando! ¡Oh, ya! Descuiden, chicas. Yo estaré en mi habitación. Haciendo nada. ¿Por qué de repente es su habitación? ¡Ay! Ya, 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 ya. Lo sé, hundiste mi ganado. Lo siento, Joe. Estoy pensando en por qué el profesor no me deja pelear. ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Qué? No te entiendo. Habla con tu voz normal. Dije que no sé por qué no te deja pelear. He visto tus poderes por mucho tiempo. ¡Eso es! Podrías hablar con el profesor y convencerlo de que puedo pelear. ¡Pero soy tímido! ¡Y no me agrada! ¡Brisa, no puedes hacer esto! ¡Brisa, no puedes hacer aquello! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Qué lindo! ¡Esa es la mejor forma en la que te has transformado! Él siempre quiere que lo escuches. Pero él nunca quiere escucharte. Y las chicas superpoderosas tampoco te defienden. Yo soy una chica superpoderosa. ¿Lo eres? ¿Qué estás? ¡Hola, Brisa! ¿Qué has estado... ...haciendo? ¡Oye, hermana! ¿Viste bien la paliza que le di a ese comandante ardilla? Ya me convertí en un huelabi y pateé su pequeño trasero. Pues alguien se ganó una estrella dorada. Y obviamente soy yo. Por mi liderazgo. ¡Choquen las chicas! ¡Sí! ¡Qué mal que no fuiste, Brisa! ¡Te extrañamos mucho! ¡Te trajimos un pepinillo de la alcaldía! ¿No es cierto, Villotán? ¡Ah! ¡Sí! No le hagas caso al profesor. Solo es un preocupón. Cuando algo se le mete a la cabeza, generalmente le olvida la cena. Vaya, me equivoqué. ¿Bristina? ¿Sin poderes en la mesa, por favor? ¡Ah! Oye, quizá Brisa podría ir a la escuela el lunes. Creo que sería mejor si Brisa estudia en casa... ...hasta que sepa que su poder está bajo control. Podría aprender con el juguete. El gallo dice... No superpoderes, no escuela. ¡Tú no me dejas hacer nada! Jovencita, ya fue suficiente. ¡Me como su postre! ¡El profesor nunca logrará entenderme! Es cierto. Eso es lo que yo te estaba diciendo. Él nunca va a entender lo poderosa que puede ser. Pero, ella... ¿Estás bien? ¿Con quién hablas? Conmigo son cosas de adolescentes. Sí, te entiendo. Ya fui adolescente. Ojalá pudiéramos convencer al profesor de que estás lista para pelear contra el crimen. Oye, tengo una idea. ¿Conocemos algún mago? No, Burbuja. Ah, pues no tengo una idea. ¿Qué pasa, alcalde? ¿El comandante ardilla volvió? Chicas, hay que detenerlo. ¿El comandante ardilla? Le faltan nueces en el frasco. Burbs. ¿Me entendiste? Sí. Ay, bellotano. Bueno, diviértanse salvando al mundo. ¿Sabes qué, Brisa? Si el profesor pudiera verte en acción, sé que te dejaría ser parte del equipo. ¡Gracias!